Perdóname mi amor por tanto engaño Y por tanto mal y daño que te echo No soporto dolor aquí en mi pecho Hoy quiero pedirte me perdones por mis errores Por tener tantos amores Hoy te pido amor que no me dejes Tú fuiste la mujer que yo estupí Para tenerte siempre a mi lado Porque estoy enamorado de ti Subí, bajé con muchas y es muy cierto Si tú me dejas mi vida es un desierto Mi alma y corazón se mueren Si tú te vas Perdóname mi amor por no ser sincero Quiero, te amo y sin tu amor yo me muero Quiero, ya no aguanto debo confesarte Que tú eres mi respiración Este no es un poema Es algo que me nace del corazón Porque eres mi inspiración Y nada más es la canción de mi mente Y corazón porque tienes la razón Que tú eres mi respiración Que tú eres mi respiración Que tú eres mi respiración Mi respiración